El día de hoy les voy a mostrar que podemos subir con un mazo que no tengas maxeado ni siquiera con evoluciones Y para eso te voy a mostrar este mazo que me encanta Es uno de los mejores y más viejos de los old school mazos de Clash Royale Este tremendo mazo de Zap Bait Estoy seguro que ya lo has visto, te va a encantar Es un mazo que hay que meter presión todo, todo el tiempo Si tuvieras las evoluciones que te estoy marcando aquí Zap y Bats vendría de lujo, incluso te diría que podría subir al top mundial Pero ahorita vamos a subir esta cuenta que tengo free to play, bastante free to play Vamos a tratar de subir de copas y de arena Así que vamos a darle a la primera partidita que tenemos el día de hoy Aquí lo que podemos hacer siempre es tratar de baitear Baitear es hacer que tu rival se gaste, que caiga en una trampa, que se gaste una carta Si te das cuenta nosotros aquí de hecho tenemos menos nivel de cartas que nuestro rival Incluso de torre y eso no va a ser problema Vamos a ver que así se puede ganar con menos nivel de cartas, menos nivel de torre Aquí voy a meter un minero de forma defensiva Y terminamos defendiendo bastante fácil, que no te asuste que tu rival tenga un mejor nivel de cartas De hecho diría yo que este, bueno no estoy tan seguro A ver vamos acá a activarnos torre de forma secreta Ahí está, me activo torre Activación secreta Y aquí vamos a meter un mega caballero que hace boom chacalaca Oye tiene Valkyrie al nivel 15 No estoy seguro, a ver vamos a meter un poquito de presión aquí Mete un caballero bastante interesante Vamos a tanquear absolutamente todo esto con el minerito Metemos la pandilla, bastante presión Tenía mucho tiempo que no regresaba a esta cuenta Estoy incluso pensando que esto podría ser un botsito Diría yo que este es un botsito No sé tú que piensas Bateman A mi me suena nombre de bot Si no es bot, discúlpame Pero tienes nombre de bot amigo Bueno vamos a ver, vamos a ganarle rápidamente Y vamos a ir por la siguiente partita Y obviamente vamos a tirar un mega caballero en toda la cara A ver, aunque sea bot, tiene las cartas Varias cartas a muy buen nivel Le voy a tirar emotes A ver si así podemos ver si es bot o no A ver, diría yo que sí, eh Diría yo que sí es un bot Vamos a seguir metiendo presión Esa Valkyrie no es la mejor Sigo conectando, conectando, conectando Esa lanza fuego tampoco fue muy buena Tres coronitas contra este amigo botsito Vamos por la siguiente Esperemos que ya no nos toquen bots Es lo que pasa cuando dejas una cuenta mucho tiempo Pero bueno, nos viene bien para volver a subirla Vamos rápidamente a ver si nos vuelve a tocar un botsito Si no, va a ser bastante fail este videito Berti tiene clan Ah no, este no es bot Este por nada es bot Vamos a darle buena suerte Incluso tiene el Goblinstein Y me lo tira de una, eh Ok aquí, aquí hay unos bots secretos Y se viene Bueno, para nada es bot, eh Para nada es bot Me termino haciendo la primera de las torrecitas Aquí vamos a tratar de meter un buen counter push Un minero ahí hubiera estado Pero genial A ver, estoy tankando con el minero Que ese es nivel 14 Así que va a ser Boom, shakalaka Conecta Eso va a hacer mucho, mucho, mucho daño No sé si meterle la pandilla Porque gastó tronco No, creo que eso es torre Entonces mejor nos aguantamos tantito Eso prácticamente ya está a bolas up Así que hay que mejor Ir un poquito más chill Ahí va a meter una habilidad Evidentemente Madre mía Lo roto que está Esa carta Vamos a seguir metiendo presión Recordemos que tiene Nada más y nada menos que Principesa No sé por qué gastó ahí un tronco medio secreto El mea caballero que conecta Vamos a hacer esto No, aquí Acá Para que conectemos un poquito más de daño Los Larrys que hacen bastante, bastante daño Y de momento estamos mejor Aquí le voy a tener que gastar Pues un dragón infernal Un medio secreto Eh, estamos un poquito mejor que él Diría yo Ya no tanto Barril de duendes Mira, lo que es Eh Bueno Jugadas secretas Jugadas secretas ¿Qué te voy a decir, amigo? ¿Qué te voy a decir? Jugadas secretas Recordemos que tiene barril de duendes Lo va a tirar en cualquier momento Vamos a meter un poquito de presión Aquí tenemos el mega caballero Ahí está Mega caballero desde atrás Vamos a hacer el minero del lado izquierdo Para ir tirando rápidamente esa torre Ahí tenemos Zap Ese Zap va a usar absolutamente todo Así que el minero pega, pega, pega Él ya gastó la evolución La habilidad de parte del Goblinstein Lástima que no tengo Zap ahorita Pero seguimos metiendo bastante presión Gastó un tronco bastante malardo Bastante malardo Por eso seguimos metiendo presión Eso va a ser torre 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 Del lado superior Y ahorita hay que aguantar Gastar la bola de fuego De forma defensiva El mega caballero por aquí Y la bola de fuego Te digo que ahorita Al barril de duendes Ahí están Todo eso Pega un poquito el Goblinstein Pero nada que sea un problema Ah mira tiene un cohete No le da eh No le da Uy me dio un poquito de miedo No te voy a mentir Pero bueno Vamos por la tercera partidita Vamos a ver que tal nos va Yo creo que vamos a jugar una más Porque esa no controla Que jugamos contra el bot Así que Vamos por la tercera partidita Contra D.U. D.U. De italianissimi Vamos a meter pandi Mira aquí Te recomiendo Si tienes duendes Con lanza Meter duendes con lanza Es mejor Para tratar de baitear Con algo barato Aquí por ejemplo Creo que el mega caballero Me puede conectar una Pero no me importa Porque tengo un buen Counter push Vale Aunque llegue a conectar No me importa Porque ve El counter push Que tenemos ahora mismo Gasto muchísimo el elixir Y eso que tengo Mira mis cartas A nivel 11 Él tiene sus cartas A nivel 14 Pero el dragón infernal Me ayudó muchísimo Te recomiendo mucho Tener en mano Tus hechizos Porque por ejemplo Ahí me puede gastar algo Unos bats Unos larrys De forma defensiva Y un zap Ahí me vendría muy bien Amigo Me estás haciendo BM Tienes la torre Al nivel 13 Tienes la torre Al nivel 13 Y tienes cartas Mucho más fuertes Que las mías Y me hace BM Se les hace Que eso tenga sentido A mí La verdad es que no Tengo que hacer esto Para aquí Me va a hacer Bruja madre Por eso hice esto No, creo que ahí Defiendo Ok Me va a hacer torre No puedo hacer Otra cosa que aguantar Como los machos Como los machos Hay que aguantar Mega caballero Me dan ganas De subirlo un poquito No te voy a mentir Porque el mega caballero Este no está Ayudando Absolutamente De nada Es una locura Lo que está haciendo Este men No puedo creer Que me gane así No puedo creer Que me gane así O la fuego Ahí va a ser Una bola de fuego Bastante malarda Vamos a meter aquí Esto Con un zap Para detonar Rápidamente A la brujita Bien Torre Para nosotros Bien Perfecto Ese leñador Secreto Leñador Secreto Ahorita Gente Dejen like Si quieren Que cuando le gane Porque lo voy a ganar Lo reviente A BM Lo voy a reventar A BM El BM Que nunca ha conocido En su vida Bárbaros Tiene ahorita Tiene Esto Vamos a meter Un poquito de presión El dragón infernal El dragón infernal El dragón infernal El dragón infernal Ya no te ríes Ya no te ríes Amigo ¿Dónde están las risas Amigo? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron las risas? ¿Dónde quedaron las risas? Amigo ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? GG GG Pobrecito ¿Dónde está el de llorar? ¿Dónde está el de llorar? Le voy a poner el de llorar Le voy a poner el de llorar Llora amigo Llora Llora A ver Cómo puedes hacer BM Con ese mazo Pero bueno Cosas que pasan Vamos a dejar a nuestro amigo Que siga haciendo BM No sé ver qué hace BM Vamos a ver la siguiente partidita Gente Vamos a ver la siguiente partidita Cómo puedes ganar Incluso con cartas bajas ¿Vale? No necesitas tener las cartas Súper súper altas De hecho Aquí en todas hemos tenido La torre mucho A menor nivel Que nuestro rival Te recomiendo Yo por ejemplo Tengo la torre de princesas A mejor nivel Que esta torre Te recomiendo Que uses la torre Que tienes a buen nivel Yo lo hago aquí Para que veas Que no te amedrente Ni sientas Que puedes perder Con no tener la mejor De las torres Así que Vamos aquí A meter un poquito de presión ¿Por qué meto esa pandilla? Mirás tú Porque justamente Él había gastado tronco Entonces Cuando veas Que te gastan una carta Que a ti te viene bien Mira por ejemplo aquí Puedo meter presión Ese zap fue malo Malo, malo Pero los bats fueron buenos Ajá Cuando veas que te gastan una carta Aquí por ejemplo El zap base se juega mucho así Si te gastan una carta Si te gastan una carta Mira Eh Mira defensa secreta No sabes si sabías defender Con barril esquelético El drill Así se defiende Si ves que te gastan zap Te gastan bola de nieve Te gastan tronco Un hechizo pequeño Por ejemplo aquí Inmediatamente gastas la pandilla Meter presión Molestar A lo mejor no llego a nada Pero molesto Mira si te das cuenta Aquí por ejemplo Le hice gastar Un demoledor Quedan mis duendes Todavía conectando El demoledor Vale cuatro Yo gasté solamente tres Entonces siempre Eh Vas sacando Ventaja de elixir Aunque no sea ventaja a torre La ventaja posicional El ciclo Eso Nos ayuda muchísimo A mejorar Y a tener una mejor partidita Aquí por ejemplo Recordemos que tiene veneno Tiene tronco Así que vamos a seguir Metiendo presión Los bats Es de lo que más lo molesta En este partidito Vale Los bats Es un verdadero problema Para él Entonces hay que tratar De guardarlos bien Ahorita también A mi me molesta mucho Por ejemplo Carta que a mi me molesta mucho Es este El demoledor Es muy muy molesto Ahorita va a meter El drill Probablemente ahí está el drill Que lo mete Para seguir molestando Pero la verdad es que Lo defendimos bien El demoledor Ahorita vamos a tranquear Esto hizo un veneno malo Malo Me gusta que juguemos En arenas bajas Porque nos damos cuenta Los errores clásicos Que cometen Los jugadores normales Entonces aquí vamos a meter Un barril esquelético Al puente Que va Es importante Que tanquees Con el barril esquelético No tanquees Con el minero Ok Mega caballero Que conecta Boom Shaka laka Conecta una Conecta la segunda Bola de nieve De hielo Aquí vamos a defender Con un drill Podría tener drill evolucionado Igual lo defenderíamos Con el mega caballero Porque es una de las mejores Defensas Para el drill Y esto Gente bonita Ahí no lo voy a hacer BM Así le buena partida Bien jugado Al otro le hice BM Porque Ustedes lo vieron Fue cochinillo Fue cochinillo Pues nada Uno de los mejores Mazos De los mazos Que más quiero De los primeros mazos Que jugué yo En esto que se llama Clash Royale Llevo jugándolo Muchos muchos años Mazo muy sencillo Te lo recomiendo Y sabes que te recomiendo más Que dejes tu like Que compartas Que te suscribas Para apoyar Porque estamos trayendo Mucho más contenido Le estamos echando Muchas ganas Así que Nos vemos Y déjame en comentarios Que mazo quieres Que juguemos O si quieres Alguna recomendación Nos vemos En el siguiente videito